Ups, los Simpsons lo volvieron a hacer y predijeron el nuevo nombre de Facebook. A continuación en Producción Curiosa, pero antes déjanos tu like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Parece que las teorías son ciertas y que la serie animada lo volvió a hacer con el gigante de las redes sociales Facebook, que ahora pasará a llamarse Meta. Según anunció este jueves 28 de octubre su creador Mark Zuckerberg, con la evolución tecnológica llamada Metaverso, Zuckerberg pretende se convierta en toda una experiencia sensorial de inmersión virtual. Esta idea coincide con la planteada en fiestas de un futuro pasado, nombre del episodio, de los Simpsons, en donde el creador de Facebook propone una especie de realidad aumentada o realidad virtual, el episodio de la temporada 23 transmitido en el año 2011, muestra a la familia 30 años adelante. En ese futuro, Lisa y Barr, y siendo padres y un intento por mejorar la relación con sus hijos. La hija de Lisa, una joven llamada Sia, está conectada vía cable a su computadora viviendo una experiencia de realidad aumentada. Es entonces cuando Lisa decide unirse conectándose a otro aparato tecnológico. Una vez están conectadas, ambas tienen una experiencia como visualmente se entiende en 3D. Luego andan e interactúan en un mundo virtual, este mundo muy parecido al que plantea Zuckerberg con Metaverso. En una de las escenas incluso Lisa camina y dentro de la realidad virtual puede verse el buscador de Google, una página llamada NewTube y una red social que la deja ver fotos de perfil mientras le sugiere amigos como la de Facebook. De esta forma, las teorías acerca de las predicciones de los Simpsons toman fuerza entre sus fanáticos, e incluso tantas cualidades logran llamar la atención a las personas que no son seguidores de la serie. De Facebook a Meta Mark Zuckerberg, el jefe de Facebook, anunció este jueves que la casa matriz de la compañía se pasará a llamar Meta, para representar mejor todas sus actividades, aunque el nombre de las diferentes redes se mantendrán sin cambios. El fundador de Gigante Tecnológico, acusado de favorecer los beneficios económicos ante el bienestar humano por una denunciante y varios legisladores, escogió Meta para expresar que a la empresa aún le queda mucho por construir. El lunes pasado, Facebook reportó ganancias de más de 9 mil millones de dólares en el último trimestre, y sus usuarios aumentaron pese a que la red social enfrenta una crisis por supuestamente anteponer el crecimiento a la seguridad. Facebook reportó que su ganancia es de 17% mayor que la del mismo trimestre del año pasado, y que la cantidad de usuarios mensuales aumentó un 6% a 2.910 millones. El volumen de negocio entre julio y septiembre fue de 29 mil millones de dólares, 500 millones menos de lo que esperaban los inversores. Tras conocerse los resultados, las acciones de Facebook subían 4% en los intercambios posteriores al cierre de Wall Street. Hicimos un buen progreso. Este trimestre y nuestra comunidad sigue creciendo, dijo Mark Zuckerberg, director del grupo californiano, citado en el comunicado del resultado. Sus dos redes sociales, Facebook e Instagram, y de mensajería, WhatsApp y Messenger, son actualmente visitadas cotidianamente por 2.800 millones de personas, lo que significa un 11% más que un año atrás y por 3.500 millones al menos una vez por mes. El gigante de las redes sociales enfrenta una tormenta de críticas desde que su ex empleada, Frances Housing, filtró estudios internos que demuestran que la empresa conocía el daño potencial que provocaban sus sitios web, lo que llevó a los legisladores estadounidenses a renovar la presión para su regulación. Ahora, cambia su nombre tras informes muy sensibles que dan cuenta de cómo manipularon la data de sus millones de usuarios. Espero te haya gustado este video del día de hoy. Por favor, dale like, compártelo, comenta aquí abajo qué te parece y no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en un siguiente video en Producción Curiosa.